Fueron tres las personas asesinadas en menos de 24 horas en Alta Vista, Occidente de Medellín. En el primer caso fue avaleado un hombre y su pareja sentimental quien resultó herida. Si se trató de una persona que fue, digamos, víctima de alguien que lo buscaba directamente, no se trataba de un asunto ni de balas, perdida ni enfrentamiento a larga distancia. Horas después se presentó un nuevo ataque en el que dos hombres murieron luego de recibir varios impactos de bala. Las autoridades investigan para establecer si los hechos tienen relación o son casos aislados. Ya la Policía Metropolitana del Valle de Borrá desde anoche está con presencia efectiva del cuerpo especial del GOES que finalmente logró frenar cualquier tipo de situación que se haya presentado al respecto. Están adelantando las investigaciones correspondientes para determinar qué pudo ser lo que sucedió allí en ese sector de Medellín. Una mujer se entregó a las autoridades como presunta responsable del primer ataque. Gracias por ver el video.